Eran 19 instituciones públicas dando crédito, y eso es ineficiente. Entonces se ha hecho una consultoría todos estos meses, por parte de Diego Lestia, que era gerente del Banco del Estado, para consolidar esa dispersión de fonditos e instituciones en tres grupos me parece que era, ¿verdad? Ya no me acuerdo. En tres grandes grupos, con los respectivos objetivos, Corporación Financiera Nacional, pequeña, gran industria para nuevos proyectos, etcétera, Banco de Fomento y el Consejo de Microfinanzas para microcrédito, para crédito del sector agrícola, para crédito del sector artesanal, y había un tercer grupo que ya ni me acuerdo bien, tienen algo aquí, Política Financiera, ya, sigan, sigan, es que no quiero perder más tiempo con esta... Sigan, que este es el bla bla de siempre. Ahí está, el sector de financiamiento productivo, CFN, Banco del Pacífico, Fondo de Garantías Crediticias, entonces van a actuar como un holding, sigamos. Financiamiento a pequeñas empresas y personas naturales, Banco Nacional de Fomento y Corporación Nacional de Finanzas Populares, y sigamos. Y financiamiento y desarrollo local, básicamente el BEDE, el banco de los gobiernos locales, de los alcaldes, etcétera. Entonces son los tres grupos, grandes grupos, en que vamos a clasificar toda la banca pública, los fideicomisos que están dando créditos del sector público, y con claros fines, y por supuesto vamos a fusionar el IES, la parte de crédito la vamos a mandar a la banca, y vamos a continuar solo con becas, pero el IES ahorita da becas, da crédito, y no maneja pues, no necesariamente debe ser experto en cuestiones financieras para dar crédito. Por ejemplo, el BEP va a absorberlo la Corporación Financiera Nacional, y va a abrir una línea de crédito para proyectos inmobiliarios, pero no se necesita un banco aparte para eso. Entonces vamos a reducir grandemente esas 19 instituciones con fideicomisos, etcétera, y dedicadas a dar créditos del sector público, en 6 o 7 instituciones, divididas en 3 grandes holdings. Holding para sector productivo, gran industria, sobre todo proyectos innovadores, el holding para personas naturales, y pequeña industria, microempresa, y el holding, que es básicamente el BEDE, para crédito de desarrollo territorial, básicamente orientado a gobiernos locales, pero no únicamente, también para universidades, y por ahí se me olvida otro sector, básicamente gobiernos locales y universidades.